No pasa, no pasa, no pasa ¡No me toquen, no me toquen! ¡Venga, no me toquen! ¿Usted? ¿Vamos? ¿Esto señor? ¡Fuera! 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 ¡Pega, pega! Me traje, por favor Choduchinas, choduchinas La justicia, la justicia, la justicia. Venga, voto, voto, voto. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Adiós! ¡Ratiene, retiene, retiene! ¡Ratiene, retiene, retiene!